¡Vamos! 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 Más que me pegué llorar, no me veía, no me veía Pero para quienes no me querían, no en mi encuentro, no me veía Que me veía en el día, y por amarte y cerrar Que me rompe las maneras, que me revuelva la razón Que me gustaría, es el momento que más te da, fue tu culpa, no es culpa No lo pide en tu corazón, no eres tu herida Más que me veía, no es culpa, no es culpa, no es culpa, no es culpa ¡Baja, sonido! ¡Baja! ¡Baja, sonido!